Goldman Propiedades presenta este edificio rentero de cuatro pisos con 920 metros cuadrados habitables localizado en el sector centenario centro de Guayaquil. El edificio cuenta con dos amplios locales comerciales, seis departamentos, cada uno con sala, comedor, cocina abierta, baño social, sala de estar, área de máquinas y sus respectivas habitaciones. Cuatro suites, cada una con baño completo. En el edificio, cisterna y dos tanques de agua. Adicionalmente, terreno con capacidad para 20 autos. Contacta a nuestros agentes. Goldman Propiedades, territorio inmobiliario.